Se me ha muerto el corazón en esta vez Sabía que me mataría esta ilusión Por quererte volver buena y ser dueño de mil penas Me enamoré y fue mi error Ahora pago por amarte y el pecado de adorarte Y me dejas, qué dolor Y en el viento me dejas un suspiro y mi silencio Me grita que estoy muriendo por dentro Confiesa que eres tú mi gran amor Mi gran amor, qué tristeza Flor no pude quitar de las espinas Yo mismo he cultivado mis heridas Yo mismo me declaré perdedor Al quererte cambiar Pero tú solo juegas con el amor Cuando no debí entregarme Me entregué sin condición Fui tan solo un cobriuso que a tu vida se entregó Corazón, pa' que me diste sentimiento Si eso no sería morir En todos los rincones de mi alma está guardada Cómo olvidarme que hiciste tú Te aburriste de quererme Ya te fastidí adorarme Y ahora me entregas preso en el dolor Y en el viento Me dejas un suspiro y mi silencio Me grita que estoy muriendo por dentro Confiesa que eres tú mi gran amor Mi gran amor, qué tristeza Flor no pude quitarte las espinas Yo mismo he cultivado mis heridas Yo mismo he cultivado mis heridas